5, 7, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 De ese parque que me rifle, mi cargo todo es temible, mi piso en la risadilla, es linda que pa' que sirve. No estamos en el oriente, me abro los ojos de tarde, me apoya, nos conoce, mentira y donde me pare. Todos tenemos el virus, no paren de desarrollarse. No estamos en el oriente, me apoya, 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 me apoya. No estamos en el oriente, me apoya, me apoya, me apoya, me apoya, me apoya, me apoya. No estamos en el oriente, me apoya, me apoya, me apoya, me apoya, me apoya. No estamos en el oriente, me apoya, 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 Con la sangre de mi pecho Si no se ven por el puero Del respeto que le tengo Al catorce un amigo Que es jefe y es compañero Quien me apoya en esta guerra Sigo peleando y su sueño